El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, aplica el liderazgo. Hoy en nuestra sección Conexión Internacional, un tema muy importante. ¿Por qué? Es de mucho interés del público que nos sigue, también en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, los temas internacionales. Hoy vamos a conversar con nuestro experto en temas internacionales, el doctor Alejandro Nieves. Bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, esperamos que podamos exponer el tema este de la monarquía española y lo que está sucediendo en España en estos tiempos. Así es, es un tema que es mucho interés porque, bueno, tenemos una comunidad española muy grande en Venezuela y además muchas relaciones y vínculos, inclusive seguidores en España, a través de nuestras redes sociales y nuestras cuentas internacionales. Comencemos. Bueno, justamente la noticia ha sido que todavía no se ha formado el gobierno de España. O sea, en España, en el mes de marzo, hubo unas elecciones generales que ganó el Partido Popular. Sin embargo, esas elecciones generales tienen que pasar por el Parlamento, por el Congreso. Entonces, los grupos políticos con representación proponen un candidato a la presidencia y el Parlamento tiene que darle el voto de confianza. Y es justamente lo que no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque justamente los grupos políticos no se han puesto de acuerdo en darle el voto de confianza que establece la Constitución Española. Entonces, la Constitución señala que cuando ocurre esto se vuelve a hacer otro tipo. O sea, el Congreso otra vez promueve un nuevo candidato y entonces posiblemente, ¿qué va a ocurrir en los próximos días? O sea, ahí se decidirá si efectivamente se le da el voto de confianza o no. Y si el 31 de octubre no ha ocurrido eso, entonces tiene que volver a haber elecciones generales y establecer un nuevo Congreso. Ah, interesante. Ahora, ¿por qué el sistema español funciona de esa forma? ¿Por qué ese sistema tiene esas características? ¿Por qué no simplemente, pues, quien gana las elecciones constituye el gobierno y punto? Bueno, acuérdate que España es una monarquía parlamentaria. De tal manera que el Parlamento cumple una función primordial. Porque en el Parlamento es que está la representación popular. En este caso, en la última elección, el Partido Popular tiene una mayoría. Pero, sin embargo, los otros partidos, el Grupo Socialista, el Grupo Confederado, donde está Podemos, simplemente ellos ya, al ponerse de acuerdo, de alguna manera, taclean, boicotean la elección del Partido Popular. Y esto, o sea, a veces la gente dice que considera que es malo, pero yo creo que es bueno, porque es el vigor de la democracia parlamentaria. O sea, pues, donde los grupos que fueron elegidos tienen que ponerse de acuerdo. Ajá. ¿Y cómo logran el acuerdo? ¿Qué se está negociando en estos momentos para lograr ese acuerdo? Bueno, una vez que es propuesto el candidato para presidente, él presenta un programa político. Sí. Y justamente ahí es que está la tranca. O sea, los otros grupos consideran que ese programa político no es el que conviene actualmente a España. Y ahí es que está trancado el juego. Y yo creo que en los próximos días va a haber otra moción en el Congreso donde van a proponer nuevamente un candidato a la presidencia. Y si no se ponen de acuerdo, va a haber elecciones generales nuevamente. O sea, que cada partido presentará, si no hay acuerdo, cada partido presentará nuevamente su candidato a la presidencia. No, no. O sea, vienen elecciones generales porque las cortes que llaman ellos, que son las instituciones parlamentarias, son disueltas. Disueltas. Y viene una elección general y habrá una nueva composición. También para los congresistas. Sí, sí. Habrá una nueva composición parlamentaria y ahí tendrán que ponerse nuevamente de acuerdo. ¿Cuáles son las tendencias que tú observas? ¿Cuáles son esas tendencias que podrían decir que va a ocurrir una solución, que va a sobrevenir una solución? ¿Cuáles podrían ser esas soluciones? A veces es difícil hacer presagio de lo que va a ocurrir, ¿no? De todos modos, el Partido Popular sigue siendo mayoría. Lo que pasa es que no tiene una mayoría suficiente en el Parlamento para que le puedan dar el voto de confianza. Pero seguramente se están dando negociaciones para lograr de alguna manera algún acuerdo. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? O sea, empezó en marzo y se ha trasladado hasta, vamos a decir, este proceso termina el 31 de octubre, porque justamente si en ese periodo no se han puesto de acuerdo, elecciones generales. Y tendría que empezar nuevamente todo el proceso. De todas maneras, a través de ArrobaGerenciaParaTodos en Twitter y en Instagram nos llega una pregunta. ¿Cuáles consideras que son las fortalezas de este sistema? ¿Y cuáles son las debilidades de este sistema? ¿Tu opinión experta, cuáles son tus consideraciones? Yo creo que tiene a favor que la democracia se cumple, porque inclusive las minorías, por ejemplo, el Partido Vasco, el Partido de Cataluña, que tienen nueve, ocho diputados, pueden ser fiel de la balanza en un, vamos a decir, en un pulseo que hagan las dos fuerzas más importantes. Entonces, la minoría, o sea, tiene una representación que siempre, de alguna manera, es relevante. Es importante y son tomados en cuenta. No como otros parlamentos donde la mayoría pisotea a la minoría. O sea, que tú consideras que es un sistema que garantiza el ejercicio de la democracia. Totalmente. Así es. Bueno, queremos agradecer al experto en temas internacionales, el doctor Alejandro Nínez, por su participación en nuestra sección Conexión Internacional. Esto es Gerencia para Todos, también con liderazgo internacional. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gana autonomía y productividad. Multimedia, acción empresarial, presenta. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.